Obviamente que hay un cumplimiento de la ley, se está de alguna manera buscando una salida y este día era como para poder trabajar junto al ministro, no con los criterios como la Comisión de Hacienda lo está debatiendo en su propio seno, sino como para verificar con cuánto cuenta el Ministerio de Hacienda para transferirle a las alcaldías y ver cuánto de esto podemos transferir, o sea darle en cuestiones de recursos vía préstamos pendientes de transferir a la cartera hacendaria. La pregunta es en qué debe ceder la Asamblea, yo les regresaría la pregunta, en qué debe ceder la Asamblea si los fondos y los recursos los administra el Ejecutivo, la Asamblea es lo único que puede ceder es en las actuaciones propias que le corresponden como órgano, actualización de fondos pero la Asamblea también le está pidiendo información, entonces quiere decir que aquí no hay que pedir cuentas son tus impuestos los que están en juego, son tus impuestos y los impuestos de todos los salvadoreños y tú no creo que hayas electo a un diputado para sólo levantar la mano y sólo agachar la cabeza el diputado tiene que hacer su trabajo que obviamente está desarrollado en el marco constitucional y en su reglamento interior, que es pedir cuentas para tomar las decisiones en las transferencias de recursos entonces en qué puede negociar el orden orden legislativo, no decir nada, no pedir cuentas la población está pidiendo cuentas y cuentas claras porque son impuestos de los salvadoreños y y Gracias por ver el video.